El parque de Judimendi, que significa Monte de los Judíos, está situado sobre lo que fue el Cementerio de los Judíos Vitorianos. También ha sido conocido este lugar como el Polvorín o Polvorín Viejo, debido a la existencia en otros tiempos de un gran almacén de explosivos. Al ser expulsados los judíos el día 27 de junio de 1492, el pueblo de Vitoria se comprometió a respetarlo y a no construir sobre él. Se comprometió también nada más que usarlo exclusivamente para pastos de animales y ganado. Durante siglos así fue, hasta el día 27 de junio de 1952. El consistorio israelita de Bayona liberó a Vitoria de este compromiso. A pesar de ello, Vitoria siguió respetándolo, hasta que hace pocos años se ha construido un gran aparcamiento subterráneo y reorganizado los jardines superiores. En el parque se puede observar el monumento en recuerdo de la comunidad judía de la ciudad de Vitoria. La autora de la obra escultórica es la artista israelí Yael Archie. Este simbólico parque de Vitoria-Gasteiz se caracteriza por su amplia campa de hierba, zonas de juegos y amplios espacios para pasear. El parque de Arambizcarra es uno de los parques más antiguos de la ciudad. Antiguamente se le conocía como Campa de Arana, aunque actualmente está rodeado de casas y carreteras. En otros tiempos, este parque era más bien una campa a las afueras de Vitoria, junto al Alto de Santa Lucía, circundado por piezas de labor y el río Errescachiqui. El parque de Arambizcarra en la actualidad es más reducido en tamaño que las antiguas campas de Arana. Árboles y numerosos jardines forman paseos agradables para recorrer tranquilamente y sin prisa alguna. En tiempos remotos, en las campas de Arana, se establecían por unos días carromatos de cíngaros haciendo una parada en su continuo viajar. Arana 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 Gracias.